Empieza Ángel. Bueno, pues mi nombre es Ángel y ya está en el juego de los conejos y conejeras. El objetivo de este juego es mejorar las capacidades de acción y la velocidad. Nos vamos a colocar por trío en el pie. Uno, dos del trío van a ser la conejera y dentro va a estar el conejo, ¿vale? Eso por trío, vamos a estar moviéndonos por todo el espacio. Cuando yo diga conejo, tú tienes que pasar por debajo y buscar otra conejera, ¿vale? Si yo digo conejera, nos vamos y buscamos un conejo distinto, ¿vale? Fuera va a haber dos personas que no están discutiendo, que van a ser libres. Van a ser conejos, si yo digo conejo, van a tener papel de conejera. Y si yo digo conejera, se le dan la mano y van a hacer papel de conejera, ¿vale? Si yo digo terremoto, tanto conejo como conejera, tienen que buscarse distintos conejos y conejeras, ¿vale? Pues nos colocamos por trío y nosotros uno para que ya está ahora mismo, ¿vale? Por trío y nos distribuimos por todo el espacio. Venga, por todo el espacio. Y hay que ir por siempre. Claro, claro, justo, como van a ir a un momento así, porque ya está. Se puede poner mucho, ¿eh? Canta, es que como yo soy el que digo lo de los conejos y conejeras, pero cantar yo... La música que tú utilices, es la que tú cantas. Vale, bueno, bueno, cantar. No tengo nada. A ver, venga, vamos a ir frotando con todos los espacios. Agarramos. Venga, por todo el espacio. Venga, hay que ir feste, frotando. ¡Volemos! 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 Venga, seguimos, seguimos, trotando. Hay que prepararse, no van a estar juntos, ¿eh? ¡Eneboto! ¡Volemos! 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 Seguimos, 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 con el héroe va, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Aquí hay quien se queda afuera. Seguimos, 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 con el héroe va, con el héroe va, venga, 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 venga. ¡Conegea! Ahora, el Conejo le encuentra el tal, que la págora no se cae. ¿Vale? Venga, venga, venga. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, seguimos. ¡Venga, va! ¡El equipo brotando! ¡Hay que empezar! ¡En el voto! ¡En el voto! ¡Aquí que hay un nuevo gobierno! ¡Polera! ¡Venga, una vez más, a ver si se queda fuera, persigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por todas las patras! ¡Venga, vamos! ¡Venga, veloce! ¡Venga, veloce! ¡Venga, veloce! ¡Venga, veloce! A ver, escúchame, lo ponemos en el pañuelo de los ojos, ¿vale? Y no pueden ver. A ver, ¿quién pasa ahí conmigo? ¿Quién pasa? ¿Más más? Sí. A ver, ¿está bien todos? ¿Todos tenemos que ver el pañuelo? Sí. Venga, pues la colegera que te estáis guiando. Venga, ponédate con el espacio. ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! Primero, al menos la izquierda. ¡A abajo! Bueno, vamos a la izquierda, vamos a la derecha. Vamos a la derecha. ¡A abajo! ¡A abajo! ¡A abajo! Venga, la derecha. Venga, la derecha. Venga, la derecha. Venga, la derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. 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 Ahora, todo el mundo da más la posa. Y por el camino de la forma que viene a la posa. Bien. 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 Ahora hay que venirse por aquí. ¡Bonejo! ¡Bonejo! ¡Bonejo el abuelo! ¡Jabinflamed, jabinflamed! ¡Bonejo el abuelo! Arrepiación! ahora 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 hay ogenquillas hay que ir poniendo más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Gracias! ¿Cómo? Son 15 minutos, ¿no? ¡Fuera, buen día! ¡A ver, ahora la coñequiela ha, chao! Adiós, tío, son alemanos. Y el Conejo a la luna. Es más, vamos, moviéndose, moviéndose con el espacio. Con el pañuelo los Conejos. La Conejera nos lima. Conejera, Conejera. Yo quiso. Quiso. Ahora, tenemos que ir a un banco y subimos en un banco, pasamos del banco, ¿vale? como si fuese un octavo. Aquí hay un banco, hay otro banco, y hay otro banco, con la Conejera y el Conejo, ¿vale? ¡Venga, vamos! ¡Pasa un marco! ¡Venga, un marco! ¡Venga, vamos! ¡Venemos los perrosos! ¡Venga, vamos! 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 Ahora, todo el mundo, como antes, apata el cojo. Y el que tiene que intentar la cogerencia que salga el cojo, ¿vale? Y ahora todo el mundo apata el cojo. Venga, va, apata el cojo a todo el mundo. Venga, va, apata el cojo a todo el mundo. Venga, va, seguimos andando por el debate. Venga, va, vamos, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Gracias!